El primero en competir será Cristóbal Angulo. El jueves, Silverness tiene el Campeonato de España Alevina en Badajoz... ...y nadará en dos pruebas... ...100 metros en maniposa y 100 en espalda. Por ello, lleva más de una semana entrenando duro todos los días... ...porque tiene buenas expectativas en ambas modalidades. A partir del 1 de julio empecé a venir por la mañana todos los días... ...hora y media, que tampoco es tanto, pero... ...los entrenamientos son más duros, menos metros, pero... ...con más de rendimiento y yo estoy viniendo todos los días a ver qué sale. Hombre, las expectativas después de haber visto el listado de inscritos... ...y ver que en el 100 metros de espalda está el noveno de España... ...y en el 100 mariposas está el número 12... ...pues las expectativas principalmente es que ya está dentro de la final... ...a no ser que haya algún fallo de que lo descalifiquen... ...o que el niño vaya demasiado cansado... ...en teoría, la final espero que la nade... ...y a partir de ahí conseguir todo lo más que se pueda. También concentrado en sus entrenamientos... ...y en sus posibilidades en el Campeonato de España Junior Absoluto... ...está José Miguel Ramos... ...lleva tres años consiguiendo la mínima para el Campeonato de España... ...pero es la primera vez que podrá competir... ...todo un sueño para él. En el Campeonato de Andalucía ya era un orgullo... ...en España ya más... ...pues entrenando todos los días... ...lo más fuerte que puedo... ...y diciéndome todo lo que me dice mi entrenadora. José Miguel Ramos nadará el 17 de julio los 100 metros libres... ...y el día 19 los 50 libres. Aún el listado de inscritos no está publicado... ...lo publicarán ya más adelante... ...así que no sabemos en teoría todavía... ...qué posibilidades tiene dentro de cara a la competición... ...pero según la clasificación de la Federación Española... ...no está muy mal situado. Sin duda, son días decisivos para estas dos promesas... ...del deporte a laurino que apunta al alto... ...y que se están preparando al máximo... ...para conseguir los mejores resultados posibles... ...en sus respectivas competiciones. De todas formas, ya es todo un logro para ellos... ...para el club y para Laurina el Grande.